Lamentablemente, ningún funcionario de la presidencia del Consejo de Ministros, menos de Mejín Minas, se apersonaron para entablar el diálogo. En el ámbito regional nos trasladamos hasta Apurímac con nuestro compañero Genaro Núñez. Adelante, Genaro. Chantal, buenas tardes. La información proviene del distrito de Chayuahuacho, de la provincia de Acotabambas, integrante y sí conquistó del proyecto minero Las Bambas en esta región. Y es que el día miércoles se debía desarrollar una reunión, un trabajo, a través de la mesa técnica propiciada por la PCM. Lamentablemente, ningún funcionario de la presidencia del Consejo de Ministros, menos de Mejín Minas, se apersonaron para entablar el diálogo y así desarrollar algunas actividades en beneficio de esta provincia y básicamente del distrito de Chayuacho. Por eso, ha venido en una paralización y un cierre a puertas total en toda la jurisdicción de Chayuacho, entidades públicas cerradas y también comercios, según se ha informado desde esa zona. Esa es la información, estaremos ampliando más tarde. En Apurímac, Genaro Núñez, exitosa, 11 años integrando el Perú.